Este video es más personal, ya que voy a hablar de una experiencia que tuve recientemente. Y la verdad es que no sé qué sentimientos tengo sobre esto. Como sabrán, llevo estos últimos 3 años de mi vida sin parar de hacer ejercicios de alta intensidad. Ya sea trotando, pesas, yendo al gimnasio, etc. Y en mi caso, no tengo ninguna tendencia a enfermedades por parte de mi familia, ni nada, que yo sepa. Pero cuando estaba sobrepeso, sentí un desgaste importante en mis huesos. Ya sea rodillas, manos y espalda. Y refiriéndome a este último, porque el miércoles pasado tuve una lesión en la espalda baja. Cerca de los discos, por culpa del peso muerto y la sentalla libre. Entonces, por este causante, en este último día estuve estudiando estos ejercicios. Estudié cómo funcionaban y afectaban a los huesos y a los músculos, etc. Y como conclusión, en mi opinión, no valen la pena. Estos movimientos, a menos que compitas, son completamente innecesarios. Y solo te llevarán a producir lesiones a futuro. En este caso, el peso muerto siendo más lesivo que la sentalla libre. Y no digo que sean inútiles o malos ejercicios. Simplemente que para una persona normal que busca mejorar su físico y su salud, puedes hacer otros ejercicios. Sin ningún riesgo de lesión. Pero más allá de que cada uno tenga su opinión, mi mensaje es que te preocupes por ti. Y dejando todo este tema de aceptarse como eres. O temas como la gordofobia, que para mí son excusas. Y simplemente ponen en riesgo tu salud. Porque si tienes la capacidad de tener una buena salud y no tienes ninguna discapacidad. El cuerpo es tu templo, bro. Es tu recipiente en esta vida. Trata de cuidarlo lo más que puedas. Y tampoco te estoy diciendo que te mates a ejercicios y sigas una dieta estricta. Simplemente ten conciencia y intenta llevar una vida lo más saludable que puedas. Y los humanos estamos acostumbrados a empezar a actuar cuando el daño es irreversible. Cuando no hay vuelta atrás. Y en mi caso, gracias a Dios, no fue nada más. Fue una lesión leve. Pero me podría haber salido una hernia. Y para los que no saben mucho. Si tienes una hernia, básicamente no te puedes mover. Todos tus movimientos se limitan casi completamente. Tu vida cambia 360 grados. Así que por favor, cuídate mucho. Y te quiero. ¡Gracias!